¿Qué es el trabajo de la bibliografía? ¿Qué es el trabajo de la bibliografía? ¿Qué nos trae a reflexionar el tema del autoritarismo competitivo? Y obviamente es importante porque de alguna manera nos acerca a una revisión de lo que ha sido la evolución en términos del ejercicio político de las prácticas democráticas en América Latina y obviamente también una interesante explicación de cómo se ha venido concibiendo esta democracia a partir de ciertos patrones obviamente que están dentro más bien de esto que él denomina un concepto autoritario del ejercicio del poder. También creo yo que es interesante la reflexión con relación a estos conceptos que hoy dentro de lo que es la terminología académica de la democracia se vienen reflexionando sobre todo en este espacio que analiza Franco, el espacio de América Latina, ¿no es cierto? conceptos como la revisión un poco de lo que es la democracia formal o la que desde el punto de vista crítico de la escuela de Franco se la denomina como la democracia representativa, la democracia occidental desde la crítica latinoamericana, ¿no es cierto? y conceptos como el tema de la democracia comunitaria muy propia dentro de lo que ha sido la dinámica del proceso político boliviano y digo que es interesante esta aproximación porque precisamente los debates de fondo en el proceso constituyente que de alguna manera traduce esta nueva concepción de democracia que se ha pretendido aplicar al Estado boliviano estaban o en gran parte se enmarcaron en estos elementos, ¿no? ¿Cómo entendemos la democracia participativa a partir de obviamente la emergencia de nuevos actores políticos y sociales? ¿Cómo entendemos el concepto de democracia comunitaria a partir de una visión étnica del sistema político y sobre todo de este tratar de reproducir instituciones en esta revolución democrática, ¿no es cierto? y cultural que es como se denomina este proceso tratar de reproducir instituciones que de alguna manera pertenecen a esta construcción ideológica de lo indígena, de lo étnico, ¿no es cierto? son elementos creo yo que a partir del planteamiento que nos hace Franco nos permite entrar en una reflexión con relación a las posibilidades reales de que estos elementos se traduzcan en una consolidación real de la democracia y nos invita, si queremos llamarlo así a retomar ciertos conceptos que son elementos fundamentales que pueden permitirnos dibujar un concepto mucho más real en términos de lo que O'Donnell, por ejemplo, nos plantea en términos de lo que es la poliarquía o en términos de lo que otros autores establecen como Giovanni Sartori del pluralismo político en la participación en la disputa por los espacios de poder dentro de un sistema político en el caso de nuestro país, en el análisis que hace de nuestro país y a partir de la nueva constitución política del Estado un tema que aún está en debate y que todavía no terminamos de entender por las contradicciones inclusive internas que se dan en el proceso de cambio es este concepto de democracia comunitaria que dentro de lo que ha significado el ejercicio y el estilo de gobierno lo que ha permitido es articular una serie de instrumentos normativos que permiten con gran facilidad alejarse de los cánones tradicionales de la democracia o al menos de los cánones aceptados por la democracia donde también se manifiesta una forma de articulación política directa a través de la fuerte presencia de las organizaciones corporativas identificadas dentro de este proceso como lo que Franco no quería mencionar el tema de los movimientos sociales ¿no es cierto?